Si deseáis preparar estos dedos de bruja dulces vais a necesitar un huevo grande más una yema, 115 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, una cucharadita de postre de azúcar de vainilla, 65 gramos de azúcar glass, 60 gramos de azúcar cristalizado, una pizca de sal, 235 gramos de harina, almendras y una cucharadita de cacao en polvo. En un bol mezclar el azúcar glass con el azúcar cristalizado, el azúcar de vainilla, la sal y el huevo y la yema. Añadir la mantequilla y mezclar. Incorporar la harina tamizada y amasar con las manos. Formar una bola y colocarla en el bol cubierto de papel de film. Poner en la nevera 45 minutos o en el congelador 20 minutos. Formar bolitas de aproximadamente 15 gramos y darles la forma de palitos. Colocarlos sobre una bandeja de horno con papel vegetal. Poner en el congelador 10 minutos. Darles la forma de dedos de bruja marcando bien los nudillos etc. Y con un cuchillo marcar sobre la masa unas líneas simulando los nudillos. Colocar una almendra por palito a modo de uña. Hornear 15 minutos a 180 grados. Dejarlos enfriar. Y con un pincel cubrir los nudillos con un poco de cacao y listos para comer. Un postre delicioso lleno de terror. Si aún no lo habéis hecho, apuntaros ya a nuestro canal YouTube para no perderos ni una receta.